Y ahora pues traemos Locos Amor 3, estamos muy contentos con el resultado, estamos muy orgullosos con el extraordinario trabajo de todo el equipo involucrado atrás, dirigido por Frank Pérez Garnan y un elenco que espero que me visitan conmigo, que es de lujo, es un elenco extraordinario y que ha hecho un trabajo muy muy bonito que pronto todo el grupo de ganar. Un aplauso para este increíble elenco, los han visto ustedes. Cuéntanos tu experiencia de Derecho Locos de Amor. Ay, ha sido hermoso, pues la he pasado muy bien con mis compañeros a los que quiero tanto, con Katia, a la que le tengo un amor profundo, con Patricia, a la que quiero mucho, con los chicos, con Aldo, con Sergio, con Orlando, Leonardo, Rebeca, en fin, todos han sido maravillosos, súper compañeros. Es un regalo el poder trabajar con gente que uno quiere, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ha sido también la experiencia de haber hecho los temas justo que han escondido para la película? O sea, ¿cómo ha sido el registro de cantar? ¿Cómo, cómo? Eh, bueno, hemos estado de la mano del director musical que es Manolo Barrios y hemos tenido como coach vocal a Pamela Llosa y eso ha sido, ha hecho que el trabajo sea mucho más fácil, la verdad. ¿Tienes una anécdota para compartir con la gente de enterados respecto a la película? Anécdota salió un montón, pero en estas madrugadas nos tocó en un momento grabar en el Faro de Miraflores en la madrugada, entonces nosotros hemos llegado a grabar tipo 12 de la noche, mientras que se ponen las luces y todo, era una una de la mañana y empezábamos a grabar, había un frío, el personaje prácticamente sale calate en la película, siempre con ropita muy delgadita y tal, y claro, si bien yo por la edad que tengo ya tengo algunos calores por eso me abanico, pero el calor natural de mi cuerpo no era suficiente y me moría de frío y cada vez que decían corten, las chicas de producción me llevaban una manta para abrigarme y pasaban las horas y pasaban las horas hasta cuando eran las 5 de la mañana, las 5 y media y empezamos a ver a la gente que salía a trotar y nosotros todavía no terminamos de grabar y decían, oye a ver, aguanten un poquito, todavía el día no empieza, dejemos que termine nuestro día de trabajo para ustedes poder salir a empezar su día. ¿Qué lección te deja Loco de Amorte? Ay, más que lección, yo creo que es hermoso poder trabajar y ganar dinero o vivir de lo que a uno le gusta, hay mucha gente que hace un trabajo que no quiere, hay gente que está frustrada en sus trabajos porque tienen que hacerlo y nosotros tenemos que ser agradecidos de poder trabajar en las cosas que nos gustan y trabajar con gente que quiere lo mismo, que hace las cosas con amor. ¿Por qué ver Locos de Amor 3? Ay, bueno, hay que ver Locos de Amor 3 por varias razones, y es porque es una película que conmueve, es una película que divierte, es una película con la que te identificas, es una película hecha con amor, es una película que habla del amor no solo de pareja, sino del amor amical, del amor fraternal, no se la pierdan. Bueno, a partir de este 13 de febrero, Locos de Amor 3 va a estar en todos los cines, ya empezó la preventa, y además como dato que nos acabamos de enterar, es que Locos de Amor se estrena también en Chile, en Panamá, en Nicaragua, en Costa Rica, y eso es maravilloso. Gracias. Hemos estado súper felices haciendo la película, y creo que esa felicidad se traduce, se trasluce en la pantalla, la química que hay entre las amigas, entre los amigos, entre las parejas, ha sido un equipo de trabajo que hemos trabajado todos muy unidos, juntos, tratando de sacar todos adelante, todos profesionales, cada uno haciendo su trabajo, haciendo lo que tenía que hacer, todos clarísimo, el director tenía clarísima la historia que quería contar, el director musical tenía clarísimas canciones, querían que se canten y cómo querían que se canten, Raúl Romero, las coreografías, todo el equipo ha trabajado impecable, entonces creo que el resultado es una película muy bonita. ¿Por qué la de...? Porque la van a pasar bien, vas a sentarte en la sala, durante el tiempo que duró la película, y vas a estar con una sonrisa, oreja a oreja, vas a cantarte, vas a reír, te vas a conmover, y vas a salir contento, ¿qué más puede pedir uno? Compartir el tiempo con Katia y con Evelyn particularmente ha sido muy divertido, ya las conocía, las conocía como compañeras de trabajo, pero he podido conocer a dos grandes amigas y dos grandes seres humanos, y en general todo el elenco ha sido maravilloso, nos hemos divertido, nos hemos reído, nos hemos burlado, nos hemos hecho de todo, entonces ojalá que eso, mi gran temor era ese, ¿no? que ojalá se pueda transmitir lo que hemos vivido en el rodaje, se transmite en la película. Sí, es verdad, me caí el rol, pero igual que a mis compañeras, ¿no? un poco la desenfadada, la alocada, ¿no? pero también viviendo un momento difícil y un drama difícil, ¿no? para cualquier mujer que está pasando por lo que está pasando Doris. ¿Apoyaste algo en el guión? ¿Cómo ha sido ese proceso? En los momentos, Frank nos dejaba improvisar algunas cosas, pero muchas otras también nos decía, ya, hasta ahí no más, eso no, ¿no? porque estábamos las tres y soltábamos cosas, este, porque realmente éramos tres amigas juntas hablando de algún tema, ¿no? Entonces, en ese sentido sí había improvisación, pero por parte de todas. Es que, bueno, con Patricia y Aldo, por ejemplo, desde mi punto, este, yo los conozco a ellos unos menos 15 años, y al resto los conozco 20, 25 años, todos somos amigos, hace 25, 20 años, ¿no? entonces creo que lo que efectivamente se ve en la película es un grupo de amigos, que es lo que somos. Fernando, cuéntanos, ¿cómo ha sido todo este proceso de trabajar en Loco de Amor 3? Sabes que fue una locura, porque el proceso de la película ya estaba bastante avanzado, cuando ellos me llamaron, y me dijeron, necesitamos que hagas un casting, nosotros sabemos quién tú eres como actor, has trabajado mucho aquí en Perú, pero no sabemos si tú puedes cantar. Como te conté, hice mi casting con la charanga habanera, les pareció bien, me mandaron después a cantar otra canción, la canté, y fue súper bien. Llegué, al día siguiente llegar, ya estaba grabando las canciones, y al día siguiente ya estaba grabando la película, o sea, para mí sí fue un proceso bastante apurado, pero yo me sentí muy tranquilo, muy seguro, un súper equipo, un súper elenco, un súper director, y la mejor empresa productora del Perú, que es Tondero, así que mil gracias a ellos por esta invitación. Nos comentabas en la conferencia de prensa, que tú te dedicas a actuar, y que en la música como que estás ahí nervioso, ¿te ha sido muy difícil interpretar un tema, algo por el estilo? O sea, ¿cómo ha sido todo este proceso de grabar la canción, y después grabar las escenas? A mí me gusta mucho la música, o sea, yo sí escucho mucha música, pero eso es una cosa, como también otra es cantar en la ducha de tu casa, que es lo que hacemos todos, y otra muy diferente es cuando ya tienes que cantar para una película, tremendo compromiso, el primer momento fue muy tenso, el director de música dijo, tranquilo, relájate, tú cantas bien, nosotros consideramos que tú entonas, así que tú no vas a tener ningún tipo de problema, de hecho estás entre los actores que ha cantado bien desde un principio, y dices, ah, gracias, a mí me relajé, pero cuando te dicen, vas a cantar una canción de Luis Miguel, que es un señor cantante, tú dices, bueno, y ahora, ¿cómo le hago? Me dijo, vamos a probar, vamos a dar las notas, llegamos a las notas, ya la cantamos, y así fue, así fue, y... O sea, no, primero, 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 que no imaginé jamás que me iban a llamar, ¿no? Pero sí, pero sí contento de participar con este Lencaso, con un director al que respeto muchísimo, al que pude conocer en señores papis, muy, pero muy buena onda todo, y yo siempre digo que cuando no te alcanza, a veces lo que tienes como material, por ejemplo para cantar, hay que cubrirlo con trabajo, y yo me he sacado el ancho para que el resultado sea decoroso, he ensayado todo el día, he cantado en todas las horas libres posibles, he escuchado esa canción a todo volumen, así que, que por suerte los comentarios están siendo amables y buenos, así que estoy muy contento. Muy divertida, muy, muy, muy divertida, con amigos, ratos agradables con amigos, no parecía trabajo. ¿Y el canto? El canto, bueno, ahí nos ayudó Pamela, nos ayudó Manuel, una maravilla, este, yo lo sentí como un reto, pero una vez que estuvimos ahí haciéndolo, me pareció que era algo que hubiéramos hecho siempre. Nos comentabas que no hacía cine desde el 2011, y ahora retomar esta, es decir, como una nueva experiencia también para ti. Sí, fue una sorpresa también, no esperaba, no esperaba hacer Locos de Amor 3, había visto las dos primeras, me parecía muy divertido, no sé si me veía en una de ellas, o no sé si me sorprendió que me dieran, o sea que me llamaran para hacer una de estas películas, no, quizá, no me veía a mí mismo haciendo algo que no fuera teatro, pero la he pasado muy bien, y me congratulo de haber aceptado, y me encanta que me hayan llamado. Mi personaje es Arturo, y es el, un poco el, el personaje el detonante de la película, el, el, no sé si decir marido o novio de Evelyn, porque llega ahí, pero este, pero es eso, es eso, este, es un poco el que detona toda esta historia, y a partir de eso transcurre. ¿Cómo ha sido tu experiencia de haber hecho Locos de Amor 3? Bonita, bonita como todas mis experiencias laborales por suerte, pero esta tiene algo particular que es con amigos de toda la vida, de toda la vida, con todos, este, que los conozco hace muchísimos años a todos, y este, y lo otro es que es mi primera película, de alguna manera, musical en cine, ¿no? Entonces, este, eso es lo que, lo que me gusta, ¿no? El concepto es baladas, ¿no? Ya, en la 3 se han visto que hemos sentido canciones modernas en las anteriores, hemos sentido más allá, en el cielo, hay que esperar a ver cómo, ahorita estamos disfrutando la 3, ¿no? Danos un ratito de, ¿no? De disfrute, para cuando vamos a champear en un ato más, y ahí te contamos, pero ahorita, digamos, este, lo único que estamos es como, ya acabo de terminar de hacer la película hace dos semanas, entonces, en verdad, ojalá sea una 4, y ojalá podamos atrapasar ese sentido. ¡Uh! Ojalá. Hola amigos enterados, soy Fran Perez Garland, director de Locos de Amor 3, y los invito desde este 13 de febrero al cine, para que la disfruten, la canten, la lloran y la rían. Un beso para todos, chau chau. Gracias por ver el video.